técnico, maestro Lionel Scaloni, Dibu, Messi, no lo nombro a todos porque me pasaría un rato largo. Feliz al estar acá al frente de los campeones del mundo, del mejor equipo que existe en el universo y en el mundo. Ay, qué bien, José, nos emocionas a todos. ¿Cómo se llama tu pueblo? Mi pueblo se llama Embarcación. Es un pueblo formado por ferroviarios, por gente que trabajaba con el tren que iba llegando y fue armando campamentos y de a poco se fue armando mi querido pueblo Embarcación. ¿Y en el pueblo ya eres famoso? ¿Más o menos? Sí, mucho. Algunas fotos habrás tomado. ¿Qué querrías decirle a los campeones? Que estamos todos emocionados y te queremos escuchar. ¿Qué querrías decir? El momento quisiera decirle a todo, todo el equipo.